Nos acercamos al corazón del Evangelio de Marcos. El capítulo 15 de este Evangelio narra lo que es el centro del plan de salvación. ¿Qué tema puede haber más grande, más profundo, más excelso que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Ese es el tema que vamos a abordar en esta ocasión. Y estamos muy contentos de poderles dar la bienvenida una vez más a este, el episodio número 12 de este programa en síntesis, donde charlamos amenamente con amigos, con compañeros de aquí de la Universidad de Navajoa y tratamos de extraer lecciones espirituales y aplicarlas a nuestra vida a partir de lo que estudiamos en el Evangelio según San Marcos. Y en esta ocasión estoy muy contento porque dos muchachos de aquí de la universidad nos acompañan. Estoy seguro que ustedes quieren conocerlos también, así es que vamos a escuchar quiénes son. Hola, yo soy Michelle Martínez, soy del estado grande de Chihuahua, de Cuauhtémoc, Chihuahua, en la puerta de la sierra, le llaman por ahí. Es en donde están las tres culturas, los ramanas, las menonitas y pues los mestizos, como le llaman por ahí. ¿Donde hay manzanas también? Ajá, sí. Ajá, genial. Sí, de por ahí. Qué padre, Michelle. ¿Qué estudias aquí? Yo estudio nutrición en mi cuarto año, en mi séptimo semestre. Excelente, Michelle. Bienvenida. Gracias por estar acá. Y acá, este caballero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel. Hola. Hola, Miguel. Bueno, nombre completo, Héctor Miguel Santos Torres. Soy del estado de Tamaulipas, de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Es la frontera y también es una entrada, es la puerta de las Américas. Así es. Entonces, orgullosamente en Tamaulipeco y pues estoy estudiando la licenciatura en Teología aquí en la universidad, ya último año, igual que yo. También. Así que ambos son estudiantes graduandos en su última ya etapa en esta universidad. Imagino que han vivido de todo durante sus últimos años acá. Sí, la verdad. Han vivido momentos difíciles, momentos alegres, materias buenas, materias no tan buenas quizás. No más o menos. Pero bueno, estamos hablando de las cosas positivas. ¿Cuál ha sido la materia que más les ha gustado? No sé, en la que ustedes digan, desde el primer momento que vi esta materia me encantó y me gusta y la aplico en mi vida, en mi profesión. Michelle, ¿cuál es la materia que más te ha llenado, que más te ha gustado, con la que más te has identificado en tu profesión? Bueno, hay muchas que me agradan, pero con sinceridad a mí me encanta el trato con las personas. Se me da mucho el dialogar con las personas o ver qué necesitan. Y hay una materia en mi currícula que se llama apoyo nutricio. Esas las llevas ya los últimos años, tercero o cuarto año. Y tiene que ver con diferentes enfermedades, patologías más complejas que llega a tener la gente. O sea, desde las más comunes, diabetes, hipertensión, hasta enfermedades renales, cánceres, etcétera, etcétera. Entonces, a mí esas materias me encantan porque ves otro lado de las personas y de cómo tratarlas en su enfermedad, ¿no? Porque es más como apegado con la persona. Y también para cada persona es un tipo de dieta diferente, distintos cálculos diferentes, porque aunque no lo crean, en nutrición se ven muchos cálculos. Claro que sí, hacer una especialidad o una área, una disciplina en la área de la salud tiene que ser muy precisa en muchas cuestiones, ¿no? Sí, tratas con la salud de las personas y, pues, en resumidas cuentas, las materias clínicas son mis favoritas. Las materias clínicas, fantástico, Meche, muchas gracias. Héctor, cuéntanos cuál de todas, porque todas son buenas, la verdad, la etiología, todas son excelentes, pero bueno, las que más te han gustado. Me gusta lo más práctico. Por así decir, la administración en el caso de planeación de crecimiento, cómo uno puede hacer para que la iglesia pueda crecer un poco más en diferentes aspectos, al igual de una forma más personal, ¿no? En la forma, las cualidades de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, quiero que una iglesia pudiera reflejar más el amor hacia el prójimo, pudiera ser más positiva. Cómo es que el plan ayuda a que la iglesia, pues, de verdad lo refleje, ¿no? Y esa parte de planear, por otro lado, pues, también es cómo es que uno lo va a implementar, ¿no? Ya. O sea, entonces, esa es una de mis materias favoritas. Excelente. Y bueno, para nuestros amigos que nos estén escuchando, que a lo mejor nunca habían oído sobre la carrera de etiología, es una licenciatura reconocida por la Secretaría de Educación Pública de cuatro años de duración, que es la preparación académica para los ministros cristianos, ¿no es cierto? Para aquellos que lideran grupos religiosos, en este caso, dentro de la iglesia adventista del séptimo día, y te estás preparando en esta dirección, ¿verdad? Con el favor de Dios, esperamos así poder ejercer. Excelente, Miguel, claro que sí. Pues, muchachos, nos toca hablar sobre, como decía hace un momento, un episodio que, si nos lo pudiéramos imaginar, yo creo que nuestros corazones realmente se conmoverían tanto, porque hablar del evangelio es hablar de Jesús. O sea, Jesús es el personaje central de toda la Biblia, por supuesto, pero particularmente de los evangelios, porque cada evangelio es como una biografía de Jesús. Jesús, cómo nace, cuándo nace según la profecía, cómo vive, cómo se comporta con la sociedad, cómo se relaciona con las personas, y estamos viendo también cómo Jesús enfrenta sus últimas horas. Ya no hablamos de días, de meses o de años, horas. Ya estamos, digamos, a un momento de que Jesús ofrende su vida por nosotros. Y, bueno, ese es el tema que nos corresponde, y es un tema fascinante. Quisiera comenzar y pidiéndoles que me ayuden a definir una palabra. Hay una palabra que en el evangelio de Marcos, capítulo 15, se menciona. Cuando Jesús está en el juicio con Pilato, allí, en ese momento, lo acusan los líderes religiosos, y se hace mención a una palabra. Es la palabra blasfemia. Si nosotros pudiéramos dar una definición, tal vez no tan así literal como un diccionario, ¿cómo definirían ustedes la palabra blasfemia? ¿Qué es una blasfemia? Bueno, blasfemia, en ese caso, es ocupar algo que no te pertenece, ¿no? Es como, ok, esto es mío, lo respetas mucho, y si haces algo contra esto, me estás ofendiendo a mí, ¿no? En este caso, si aplica generalmente una blasfemia, algo que se le tiene mucho respeto, como lo sagrado, lo divino, ¿no? En este caso, si le aplica a Jesús, ¿por qué? Había, ustedes saben, ¿no? Estaban encuidiendo a Jesús, traen testigos falsos, y de repente empiezan a decir, oye, que este dijo que... Está diciendo cosas. Está diciendo cosas, dijo que el templo lo podía derrumbar, y lo podría construir en tres días. Entonces, para ellos, la forma de pensar de la mente judía en ese entonces era como que, ok, mi vida gira en torno al templo. Si le tiran todo lo que yo conozco del templo, entonces, ahí, alto, alarma. Ok, es, digamos, como una invasión hacia algo privado, santo o especial, como una violación de los derechos. Una falta de respeto a algo sagrado para mí. Una falta de respeto. En ese sentido, los dirigentes religiosos pensaban que Jesús estaba cometiendo blasfemia. ¿Por qué? ¿De qué lo acusaban principalmente? Pues, remontándonos a la historia, podemos recordar que los líderes religiosos acusaban a Jesús porque Él afirmó ser el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, pensándolo de nuestro lado, Él es el Hijo de Dios, ¿no? ¿Cuál blasfemia hay ahí? Pero, pues, para ellos, ¿no? En su ignorancia, pues, con respecto a sus leyes en aquellos tiempos, pues, era una blasfemia, ¿no? Entonces, ahí hay una ironía, porque nosotros podemos decir, están juzgando al Hijo de Dios por ser el Hijo de Dios. Pero, o sea... Justamente, qué irónico es. O sea, estás juzgando a alguien por ser lo que es, por lo que le corresponde, ¿no? Entonces, tenían enfrente, pues, al Rey del Universo, ¿no? Por así decirlo. Pero, entonces, tenía una autoridad mucho mayor a la que ellos tenían. Entonces, es irónico decir eso en estos tiempos, ¿no? Y también juzgarlo de una mentira, una falta de respeto, algo que no correspondía. Cuando Jesús realmente afirmaba ser Hijo de Dios, Él lo hacía con todo el derecho, porque, como tú bien dices, Jesús estaba consciente de su identidad. Claro. Pero el detalle acá, Miguel, es que los líderes religiosos no veían a Jesús como el Hijo de Dios, porque, según sus conceptos, Jesús no encajaba con lo que ellos esperaban del Mesías que iba a venir. ¿Qué enseñanza nos da esto para no basarnos o dejarnos guiar en nuestras propias ideas, en nuestros propios conceptos, sino buscar más bien conocer la verdad? Wow. De verdad, creo que la enseñanza que podría yo sacar de una forma muy personal es, como dice lo mismo la Biblia, ¿no? Si nosotros basamos todo en nuestra propia sabiduría, estamos sometiendo nuestra sabiduría a ir por debajo de lo que Dios tiene preparado para nosotros, ¿no? Precisamente porque su sabiduría es mucho más grande, más potente que nuestra propia concepción. A veces en gramos temas, ¿no? Que pueden ayudarnos a mejorar nuestra vida, de los cuales Dios está diciendo, oye, ¿por qué no vas por donde yo quiero que vayas, no? Precisamente. Y al final de cuentas nos perdemos de lo mejor para nosotros. Estaba leyendo hace poco acerca de un género, ¿no? Que se utiliza en los cines para generar un poco de expectativa en el que ve la cinta, ¿no? Y es acerca de la ironía dramática. Todos saben, todos saben, o sea, todos los que están de espectadores en el cine saben cuál es la respuesta, saben que ahí está, oye, te estás equivocando en esto, pero el protagonista no sabe nada. O sea, todos saben, menos el que debe de saber, precisamente. Pero en este caso el protagonista que es Jesús, ahora, pues, con sus detractores están, no saben que él realmente es el hijo de Dios. Y me da la impresión, yo quiero pensar así, ¿no? De que realmente de alguna forma una espinita podrían haber tenido, oye, este de verdad es, porque se comporta diferente, porque no está haciendo lo que muchos otros hacen. O sea, como que pudieron en algún momento tener esa pregunta de decir, oye, y si este realmente es lo que dices. El punto es que, pues, no lo reconocían. Ahora, yo quiero recordarles lo que menciona aquí Marcos capítulo 15, precisamente, versos 1 al 5, Jesús ante Pilato. ¿Quién era Pilato? Bueno, pues era el gobernador, ¿verdad? Era el procurador, el que impartía justicia, el representante de Roma, era ahí el jefe, ¿verdad? El boss, el que mandaba y las cosas se hacían. No sé ustedes cuando eran niños, a lo mejor 5, 6, 8, 10 años, cuando ocurría algo en casa, me pongo yo de ejemplo, cuando me rompí una taza, cuando ocurría algo en casa, yo soy el menor, el hijo menor, tengo un hermano mayor, así es que siempre me... Entonces, me gané una fama en mi casa, por así decirlo, y cuando ocurría algo, siempre decían, fue el chiquito. O sea, yo. Y me culpaban de cosas. A veces sí las hacían. Pero a veces yo era ilusente, porque no las hacía. El punto es... Criando fama y echándose a dormir. Bueno, ese dicho se aplicaba perfectamente. En esos casos. El punto es, ¿qué feo se siente cuando te culpan de algo que no hiciste? Claro. Y en mi caso, yo me defendía. Y ya cuando fui creciendo, fui siendo adolescente, etc., yo daba argumentos. No, es que yo no hice eso por esto, esto y esto. Y yo argumentaba, queriendo yo justificarme, o que sea mi nombre vindicado. Jesús fue acusado. Jesús fue señalado. Jesús fue inculpado. A Jesús le inventaron rumores, chismes. Y Jesús no decía nada. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no se defendió, Miguel? Michelle, ¿por qué Jesús no dijo nada? ¿Por qué Jesús no presentó sus argumentos? ¿Por qué Jesús no refutó? ¿Por qué Jesús no dijo nada? Nada dijo Jesús. Tanto así, que Pilato se frustró. Oye, ¿no estás escuchando lo que esto se está diciendo de contra él? Y esa es una ironía. Y tú no dices nada. Podría ser una ironía, porque precisamente el que se debería de frustrar es ella, Jesús, que en ese caso... Él tenía todo el derecho para justificarse, pero no lo hizo. ¿Por qué? Wow. ¿Sabes? Adelante, adelante. Perdón, perdón. Yo siento que Jesús respondió de una forma indirecta. O sea, no responder. Porque su reino no era, o no es de este mundo, ¿no? Y pues, como decía usted, pastor, o sea, Pilato se frustró. O sea, Pilato no comprendía ese término o esa idea, ¿no? Porque la misión de Jesús no es política, no es cualquier otra cosa, sino redentora. Entonces, al hablar de esto, nos podemos dar una respuesta muy directa a nosotros. O sea, Jesús mostraba que su autoridad, su misión, trascendían a la humanidad. O sea, era mucho más, claro, o sea, era como... No necesito decirlo. Esto trasciende. ¡Qué excelente, Miguel! Wow. Había visto una escena hace tiempo. No sé si han visto pequeños fragmentos, ¿no? En las redes sociales, a veces, Reels, y de ciertas películas, ¿no? A veces. En este caso, que salen por ahí. Pero me topé con una muy especial. ¿Dónde busco que salen por ahí? Ok. El caso es de que la escena era de una persona que estaba conversando con un extraterrestre, ¿no? Le pregunté, ¿qué es lo que vienes a hacer aquí a la humanidad, no? Y me puse a pensar, ¿no? Ya trayéndolo a Kiara, a esta situación. ¿De verdad pudiéramos, no sé, hablar desde ese contexto? ¿Cómo la gente pudiera entender? ¿Hablar de verdad con alguien de otro planeta? ¿De otra realidad a la que nosotros estamos acostumbrados a vivir? Que estemos conociendo vida de otro lugar, pero no vida común de otro ser creado, sino de Dios mismo. Que la humanidad en contacto está a punto de percibir lo que Cristo es, lo que Dios realmente es, ¿no? Y lo peor de todo es que están siendo velados ellos mismos por lo mismo que estaba diciendo Jorge acerca de no querer ver lo que Dios quiere mostrarnos precisamente por orgullo. Y es que, de hecho, Pilato, ¿verdad?, dijo, oye, es que estos de verdad están siendo, están acabando con él. Y él no se defiende. Precisamente ellos están mal, están en un error. Pilato reconoció el motor de los judíos, de los líderes religiosos, que era envidia. Ajá, claro, porque... ¿Y Pilato estaba sorprendido? Sí, o sea, los líderes religiosos, o sea, le decían a la gente como que no, o sea, es que no es el Mesías, no es el Salvador, ¿no? Entonces, tanto que llegaron a trastornar o modificar el pensamiento de las personas, ¿no? Y hoy me pongo a pensar así como que, o sea, la presión social es un tópico importante en las personas y a muchos nos ha ocurrido algo parecido, ¿no? Pero, o sea, que vayas con la multitud no significa que sea lo correcto. Correcto. Claramente. Y hablando sobre esto de que Jesús no se defendía, se me viene a la mente una antigua profecía dada unos 700 años antes del nacimiento de Jesús por Isaías, en el capítulo 53. Ahí se pintaba al Mesías como aquel que iba a dar su vida y que iba a ser llevado al matadero, como una oveja es llevada al matadero. Y la actitud de esa oveja iba a ser en silencio. Así Jesús, y me llamó mucho la atención lo que dijiste, Michelle, Jesús no tenía por qué defenderse, porque sería como entrar en una discusión innecesaria. El argumento del silencio fue el argumento que Jesús utilizó. Y fue más profundo que cualquier palabra justificante que Él hubiera podido decir. Que Él hubiera dicho. Sí. Y estaba cumpliendo la profecía. Precisamente que la discusión, a mi punto de vista, es un chiste, ¿no? Es un circo. Era una burla lo que estaba ocurriendo allí. Literalmente porque por un lado estaban los mariseos en su propio juicio, se acuerdan, la verdad, de que estaban diciendo, oye, que tú hiciste blasfemia, ¿no? Pero por otro lado están en juicio a Jesús, oye, que se está rebelando contra ti, ¿qué es lo que vas a hacer, no? En este caso, entre ellos mismos se ponen, bueno, se ponen de acuerdo, pero con el concepto de vamos a matar a Jesús. Ah, pero nosotros no queremos nada que ver, no queremos mancharnos la sangre, somos santos, amén, ¿verdad? Pero en este caso, vamos a utilizar a alguien para matar a Jesús. Ahora, muchos ven en esas tres palabras de Jesús, tú lo dices, cuando Pilato le preguntó directamente, ¿eres tú rey de los judíos? Estoy citando Marcos 15, versículo 2. Jesús solamente respondió, tú lo dices. Uno podría decir, es muy ambigua esa respuesta. Jesús lo dijo, yo soy, o huerme aquí. No, Jesús no negó, tampoco afirmó con exactitud, con precisión, ese argumento. Pero el punto es, Jesús no tenía necesidad de demostrarle a gente que no estaba dispuesta a creer. O sea, ¿cuántas veces nosotros hablamos de Cristo, que es nuestro privilegio, pero la gente está cerrada? Y cuando tú le das luz a alguien que no quiere ver la luz, lo ensegueces. Entonces, más que hablar la verdad, hay que ver si la gente está dispuesta a conocer la verdad. En el caso de Pilato y de todos ellos, estaban en oscuridad. Y cualquier destello de luz los hubiera enseguecido. Entonces, esto me llama mucho la atención y todo lo que han dicho me ha gustado. Michelle, me quedo también con eso que mencionaste. Seguir a la multitud no siempre es hacer lo correcto. Qué interesante, porque Jesús estaba, era uno contra quién sabe cuántos más. Claro, muchísimas personas. Jesús estaba en una posición inferior. Pero cuán tremendo fue el ejemplo de Jesús. Después de todo ese vaivén, ese circo montado de juicio, que era lo todo menos justo, ocurre lo que tenía que ocurrir. Jesús fue sentenciado. Jesús fue sentenciado, dice la Escritura. Jesús, siendo inocente, porque Pilato sabía que Jesús era inocente, que le habían entregado por envidia. Él no tuvo el valor para defender la inocencia de Jesús. Y Pilato lo entrega a los oficiales que lo lastiman. Y bueno, el relato es muy gráfico. Ahí dice, pero, ¿qué nos dice la actitud de Jesús ante el sufrimiento? Porque Jesús se mantuvo en silencio. Wow. ¿Qué nos dice eso, muchachos? Ahí simplemente podemos ver su amor incondicional, en resumidas palabras. Porque ese amor fue el que lo llevó a aceptar tanto sufrimiento en ese momento, a quedarse callado, a no hacer nada, ¿no? También porque era el plan divino, ¿no? Pero él sabía que su sacrificio era importante, o sea, que era para salvarnos, ¿no? Entonces, su sufrimiento fue vicario, ¿no? En esa palabra. Sufrió en nuestro lugar para pagar ese pecado, esa deuda, ¿no? Entonces, pues para mí es muy impresionante porque yo me pongo a pensar en los papás. Mis papás. Yo quiero mucho a mis papás. Les mando un saludo. Saludos. Hasta Coctemoc. Chihuahua. Hermana, si ve. Ah, sí. Extraño la comida, hermana. Está bien, hasta. Me mola. Sí, no, mi mamá también. ¿Cómo nos podemos a pensar yo a veces de que, o sea, mis papás nos tienen un amor incondicional a mí y a mi hermano? Hacen lo inalcanzable porque estamos bien. Siempre lo comparo con estar aquí, o sea, yo, mis papás trabajan y trabajan y trabajan y aportan a la casa y también aportan a que nuestros sueños se alimenten. En este caso, por ejemplo, yo, ya puede ver que lo vean en frutos de que ya voy a terminar mi carrera y es un amor incondicional. Entonces, yo valoro ese amor incondicional. ¿Cómo no voy a valorar ese amor incondicional que Dios, que Jesús dio en la cruz, no? Y, pues, ahí puedo ver como que ese sufrir de Jesús, ¿no? O sea, es que se me hace muy impresionante. Tremendo. Ahora, esos soldados, Miguel, que recibieron a Jesús, que se burlaron de Jesús, que golpearon a Jesús, que escupieron el rostro de Jesús, que insultaron a Jesús, no sabían lo que estaban haciendo. Es decir, no estaban conscientes de lo que... Estaban siguiendo orden. Era un día normal de trabajo para ese cuerpo de soldados, por decirlo así. Pero, ¿realmente, Miguel, la ignorancia excusa un comportamiento tal? ¿La ignorancia excusa el vivir una vida alejada de Dios? Bueno, la palabra de Dios misma dice que los gentiles, o las personas que no conocen plenamente de Dios, y de alguna forma tienen en su conciencia una forma buena de hacer las cosas, pues serán juzgados de acuerdo a esa conciencia, ¿no?, que les estuvo diciendo. Ahora, creo que es importante entender que ellos, tristemente, estaban acostumbrados ya a todo eso, ¿no? O sea, esa conciencia estaba apagada prácticamente. Apagada, cauterizada. Creo que es importante, ¿no?, que Cristo Jesús mismo dice, oye, perdónalos porque no saben lo que hacen. De alguna forma, así somos, ¿no? Bueno, qué increíble que Jesús aún accede por ellos sabiéndonos su conducta. Pero el punto es, no solamente gente que ignora una verdad, sino que no está dispuesta a conocerla. Eso creo que hace una gran diferencia, Michelle. ¿Tú qué opinas? Sí, claro. Yo lo comparo a, por ejemplo, alguna ley que quebrantemos son ir a exceso de velocidad, las luces de los coches en el semáforo. Claro, este, nos viene y nos para el tránsito y nos dice, ah, este, se pasó la luz y esto, 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 esto. No es como que podamos decir, ay, es que no sabía, no me ponga la infracción. El ignorar o desconocer la ley no significa que no vayamos a recibir una consecuencia. Lo veo y lo aplico aquí. La ignorancia que tenían los soldados no les quita lo que hicieron, no, porque actuaron de manera injusta y cruel y es suficiente para que se les juzgue por lo que hicieron, por sus acciones. Es porque yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo ellos no sabían que estaban haciendo algo horrible? O sea, estaban matando a una persona. Sí, o sea, para mí es muy impresionante, o sea, en tu cabeza, en tu moral, vayamos a decirlo así, o sea, pues está lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, aunque desconocían de la verdadera identidad de Jesús, esto es suficiente para juzgarlos. Esa imagen que narra aquí el Evangelio de Marcos, estamos, toda esta charla del capítulo 15, cuando están golpeando ahí a Jesús, que se burlan y demás. Además, yo pienso, ¿cómo estas personas, en la conducta nuevamente, regreso a eso, Jesús no se quejaba, no blasfemaba, no insultaba, no gritaba, no hacía espectáculos, no gritaba, profería palabras de venganza? O sea, su misma conducta era un testimonio que ellos no podían rechazar. Era muy diferente a todos los demás condenados que habían visto, muy diferente a todos los que habían golpeado, muy diferente su conducta, su semblante, su mirada. Y aún como dijo Michel, o Héctor, que aún en la cruz, Jesús dijo, Padre, perdónalos. O sea, realmente, la luz pudo brillar en sus corazones, pero ellos estaban tan obstinados y cerrados en una conducta, que simplemente prefirieron tomar como un día de trabajo más. Otro ejecutado, algo normal. Y eso, guau, cuántas consecuencias va a traer. Imagino. Y nos trae a nosotros también si vivimos esa misma actitud. Me llamó la atención, la Biblia dice, ¿no?, que cuando estemos en el cielo, por la gracia de Dios, pues juzgaremos, ¿no?, de acuerdo a lo que las personas hicieron en su tiempo, ¿no?, cuando estaban en la carne. En este caso, me imagino, ¿no?, si entráramos a un mundo virtual. Si estás de primera de 46, me imagino. Sí, si entramos, sí. Si entráramos a un mundo virtual, ¿no?, como los Apple Watch, ¿verdad? Yo no los he probado, pero me dicen que la experiencia es muy... Ok, no, no citamos nada. Ok, bueno. No sé de qué estás hablando, pero como que algo... Los lentes de realidad virtual. Ah, la realidad virtual, excelente. Ok, bueno, el caso es de que allí, por ejemplo, me han hablado, ¿no?, la realidad aumentada, cómo sería entrar al mundo virtual de realmente sientes que estás ahí, ¿no? Cuando estemos en el cielo, pues juzgando a esa actividad, me imagino que de alguna forma el Espíritu Santo habló, ¿no?, le dijo, oye, esto está mal. Esto que estás haciendo, has visto las situaciones, cómo se están desarrollando las escenas, ¿no?, los juicios, cómo es que hay gente a favor, hay gente en contra. Y me imagino que los rumores de tres años del ministerio de Jesús ya habrían estado propagados, ¿no?, inclusive Herodes no sabía de la fama de Jesús. Ahora los soldados habían escuchado eso. Podemos decir, oye, este de verdad tiene algo, porque todas las gentes están haciendo, generalmente apoyan a un detractor que habla contra Roma, ¿no?, por lo general están a favor de alguien, pero en esta ocasión, que es alguien que es bueno, que se ve que de verdad tiene un porte de rey, que no se rebaja a pelear con, a contestarnos de acuerdo a nuestro modo, ahora debe haber algo diferente. Y aún así decidir echar por tierra, cerrarse. Yo pienso que la decisión de ellos fue no reconocer a Jesús, no reconocer en Jesús a alguien especial. Y eventualmente esa sentencia que se dictó el viernes, aquel muy tempranito, condujo a Jesús a una serie de castigos, ya platicamos de ellos, con miras hacia un momento que es la cúspide. Durante cuatro mil años aproximadamente se había estado sacrificando animalitos y cada corderito, cada animalito que sacrificaba, tipificaba, anunciaba, era el símbolo de aquel día cuando el Hijo de Dios vendría y daría su vida por el pecado. Y ese día llegó, y según Marcos capítulo 15, fue un día antes del sábado, que era el día de reposo, que es el día de reposo, aproximadamente a las nueve de la mañana, aproximadamente a la hora tercera del día, y Jesús fue crucificado. Y mi pregunta para ustedes, muchachos, para que nos ayuden con esto y dialoguemos al respecto, es Jesús en la cruz. Jesús colgado, ensangrentado, sufriendo, con sed, con dificultad para respirar, con sus manos horadadas, con sus pies horadados, un cuerpo lacerado. Sin poder sostenerse. Sin poder sostenerse, cada boca nada de aire, le costaba mucho trabajo, y luego la burla de la gente. Yo quiero preguntarles, ¿por qué Jesús no se bajó de la cruz? Y al final de cuentas, si su vida era morir, si su misión era morir, ¿por qué Jesús no murió de otra manera? ¿Por qué Jesús no se bajó de la cruz? Porque ¿qué le dicen a la gente? Ah, si eres el Hijo de Dios, al final de cuentas, Jesús quería que todos creyeran que él era el Hijo de Dios. ¿Pero por qué Jesús no se bajó de la cruz? Hubiera sido muy fácil para él demostrar que él era el Hijo de Dios bajándose de la cruz. ¿Pero por qué no lo hizo? Otra ironía. Claro. Está lleno de Hijo. Sálvate y crearemos en ti. A otro salvó. A él mismo no se puede salvar. Y eso precisamente es lo que nos salvó a nosotros, que él mismo no se salvara. Claro. Qué buen punto, mi amigo. En este caso. Al Señor. Excelente. Guau. Porque Jesús se pudo haber salvado, pero ¿qué hubiera salvo con nosotros? No nos fuéramos salvos. Y tenía todo el poder para hacerlo. Claro, yo ahorita lo pienso y es como que si hubiera querido. Si hubiera sido su voluntad, se hubiera bajado, ¿no? Pero su misión era diferente. Era cumplir el plan de salvación, ¿no? Entonces, pues es importante verlo desde esa perspectiva. Porque si todo esto no hubiera pasado, pues no estuviéramos aquí de alguna u otra forma, ¿no? Entonces, esto habría frustrado el propósito divino que se tiene, se tenía. Y sí, o sea, él permaneció en la cruz como un acto de obediencia, de amor y, a resumidas cuentas, de entrega hacia la humanidad, hacia nosotros. Sí, fue un momento. Y Jesús duró ahí varias horas, ¿no? Duró varias horas hasta que, bueno, Jesús, pues, murió. Sí, pero yo he leído varios libros que tratan de explicar científicamente la muerte de Jesús, si fue por pérdida de sangre, si fue un paro cardiorrespiratorio, si fue una infección de alguna lanza oxidada o algo así. Entonces, cosas que pasan, ¿pero qué realmente fue lo que le quitó la vida al Hijo de Dios? ¿El sufrimiento de Jesús fue físico solamente o hubo otro tipo de sufrimiento que opacaba el sufrimiento físico? ¿Cuál era la carga que Jesús tenía en ese momento? Era una carga grande, porque Jesús mismo dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? No te siento, ¿dónde estás? ¿Por qué me has desamparado? ¿Qué pasaba por la mente de Jesús en eso? La primera y última vez que él comenta eso, que él habla y dice eso, me gusta. Así es, cuando colporto, generalmente, este, es una actividad, ¿no? En la que uno sale y ofrece libros que hablen de Dios, que hablen acerca de salvación, acerca de salud, ¿no? Y siempre comento que en la salud hay cinco tipos de salud, ¿verdad? Salud física, mental, espiritual, social, emocional. Ahora, poniéndolo desde esta perspectiva, me imagino que Cristo Jesús se le quitó todo eso, ¿no? Salud física, o sea, cuerpo ya casi degradado, ¿no? Cuerpo ensangrentado, espiritual, de lo que sentía acerca de la separación de Dios. Y me voy más con esto, ¿no? Porque si pensamos que Cristo Jesús siendo uno con Dios, el Padre, ¿no? Dios Padre, Hijo, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En este caso, alguien que pasó toda la eternidad con él, y me gusta pensarlo así, aunque a ustedes no lo comprendamos muy bien, ¿no? La eternidad, durante mucho tiempo, con una persona a la cual tú compartes tanto en común, al final le cuentas, corte, y se acabó. En este caso, como seres humanos, experimentamos tal vez una pérdida familiar, ¿no? Mamá, papá, familiares, inclusive con relaciones interpersonales, ¿no? Hay cuatro años de novios, tres años, yo no he experimentado eso, ¿verdad? Pero me imagino que ha de ser un poco difícil para una persona experimentar eso, siente uno que se muere, y eso pasó con Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando él sentía que su Padre se estaba separando de él, era el mismo peso del pecado. Exactamente, realmente no era el Padre que se alejaba, sino que era una consecuencia del mismo pecado que fue puesto sobre Jesús. Mi chico fue una palabra que me gustaría que comentemos, vicario. El sacrificio de Jesús fue vicario. ¿Qué significa esto? Que Jesús no lo merecía. Esa cruz no era para Jesús, y literalmente no era para Jesús. No era para Jesús, porque no era una ejecución planeada, como la de los otros dos ladrones, sino que fue una ejecución, digamos, improvisada. Así que literalmente no era la cruz de Jesús, y espiritualmente tampoco era la cruz de Jesús, era nuestra cruz. O sea, era nuestra culpa, pero Jesús lo llevó vicariamente, es decir, lo llevó por nosotros. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, muchachos, aquel viernes, muchas cosas ocurren, muchas cosas ocurren. Dos, rápidamente hacemos mención. Dice el relato en Marcos capítulo 15, ya perdí el capítulo, pero el versículo, pero Marcos 15 lo menciona, que cuando Jesús clamó y hace el versículo número 38, Marcos 15, 38, cuando Jesús murió, dice el versículo, el velo del templo, ¿qué cosa? Se rasgó, o sea, hay que primero definir qué era el templo y qué papel tenía el velo en el templo, pero dice que el velo del templo se rasgó en dos, se rasgó de arriba a abajo. ¿Qué representaba esto? ¿Qué mensaje había en esto, Miguel, Michelle, con relación a que el velo se había partido? ¿Qué significaba? Bueno, como la vida de la gente judía, en ese caso, giraba en torno al templo, era importante que el artefacto que estaba, que estaba dentro del velo, que no se descubría, nadie lo viera, que si alguien lo veía, muerto, ¿no? Ahora, en este caso, en este caso, el templo estaba dividido por secciones, ¿no? La primera parte del templo era el lugar donde sacrificaban a los corderitos, ¿no? Y en ese caso, la fiesta que se celebraba, como la conocemos generalmente, la Pascua, era precisamente de sacrificar a un cordero, ¿no? Ahora, la sangre, pues, se llevaba hasta adentro. Todo un complejo ritual que hacía el sacerdote entrar hasta el lugar, en la parte más especial, el sumo sacerdote, ¿verdad? Es correcto. Y al final le cuentas, ese ritual se interrumpe cuando se rasga el templo. El velo del templo. Ajá, se rasga el velo del templo. Ahora imagina que tú vas a poner una monedita en tu alcancía y descubres que uno de tus hijos quebró la alcancía. Ahora es necesario guardar la monedita en la alcancía. Ya no es necesario, ¿verdad? Porque ya prácticamente ya no cumple su objetivo, esa alcancía, porque ya está rota. Claro. Es cierto. En este preciso momento, Cristo Jesús estaba muriendo. Ahora, la monedita era Jesús. Ajá. Era necesario que se ofreciera otro animal para guardar en la alcancía. Ya se quebró. Ajá. ¿Qué representaba, Michelle, que el velo se haya rasgado en el momento en que Jesús murió? Hablando acerca de, pues, todo este proceso para las personas que lo conocen. Y simboliza el acceso directo con Dios. Entonces, al rasgar este velo, ya todo este proceso, vayamos a tomar este ejemplo, pues, ya no se necesita, ¿no? Y con la muerte de Cristo, con este sacrificio perfecto, ahora, pues, ya no es necesario, ¿no? Que este sacerdote, que solo podría entrar a este lugar. Que lleve sangre de un animal. Rara lo hiciera, ya no era necesario, ¿no? Con esto tenemos en cuenta que ahora todos los creyentes, pues, podrían acercarse a Dios de una manera más directa, ¿no? Más personal, sin tener como que este proceso. Es interesante que lo que Jesús hace es terminar con una, digamos, una tradición o un conjunto de ritos que por siglos los judíos habían estado estableciendo, habían estado celebrando, que anunciaban justamente ese momento. Entonces, cuando ese momento se cumple, cuando llega realmente el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y muere, ¿para qué más sacrificios de animales si ya el verdadero Cordero ya dio su vida? Muchas cosas cambiaron a partir de ese entonces. Pero la pregunta es, ¿dentro de esos cambios que ocurrieron tras la muerte de Jesús en la cruz y ese simbolismo del rasgarse el velo del templo de arriba abajo, también los diez mandamientos fueron también ya abolidos? Porque hay que mencionar que dentro del mundo cristiano hay posiciones que mencionan que cuando Jesús muere en la cruz ya abolió esa ley, lo menciona, digamos, hace referencia a esto de Efesios 2, Colosenses 2, un aparente, un acto de clavar una ley contraria. ¿Pero qué fue lo que realmente Jesús abolió en la cruz? ¿La ley? ¿Cuál ley podríamos nosotros decir? ¿Qué ocurrió? Bueno, primero es necesario comentar, ¿no? De una forma un poco lógica. Cristo Jesús vino para hacer efectiva la ley, ¿no? Si hay justicia, tiene que cumplirse la justicia de Dios, ¿no? Y es por eso que Él tomó nuestra culpa para que nosotros vivamos de acuerdo a la justicia que Dios quiere que nosotros vivamos, ¿no? Que tengamos otra oportunidad. Así es. Entonces, ir contrario a esa ley que Él ya estableció, a la ley de su amor, porque en esa ley se encierra, ¿no? Todo. Si amo a Dios, entonces no voy a hacer algo malo. Si amo a mi prójimo, no voy a matarlo, no voy a herirlo. Ahora, si yo elimino esa ley, entonces ya no hay necesidad de que yo guarde esa ley. Ya soy de esa forma, puedo seguir ignorando el amor de Dios, puedo hacer lo que está en contra del amor de Dios. Total, ya no es necesario. Ya se quitó la ley, puedo matar, puedo hacer todo lo que quiera. Y eso es el error que se comete si pensamos que la ley de Dios quedó clavada en la cruz. Que es el mandamiento, que lo había mandado en la cruz. Pero hay otra ley, ¿no? Que es la que habla el apóstol Pablo en Romanos, ¿no? Habla y dice que la ley del decreto que se tenía, la orden de aprehensión que a nosotros se nos tenía, fue clavada en la cruz. Ahora ya no hay nadie a quien se le culpe, en este caso a los que aceptan la salvación de Cristo Jesús, como que es digno de merecer ese castigo, ¿no? Porque a Cristo Jesús ya se le dio ese castigo que nosotros nos teníamos que tener, ¿no? En este caso la cruz preparada para nosotros la tomó Cristo Jesús y el que no la tome, ni modo. Pero el que esté dispuesto a aceptar el sacrificio de Jesús, a ese se le quita esa orden de aprehensión, si lo podemos ver así, ¿verdad? Entonces eso es. Excelente. Michelle. En Mateo 5.17 menciona, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, ¿no? Sabemos que Jesús a lo largo de su vida observa el sábado. O sea, ¿en qué momento nosotros podemos pensar cómo que él corrompió ese día, ¿no? Tan especial. Y nunca sugirió que debería ser abolido, sino que la crucifixión abole los ritos de los sacrificios, ritos ceremoniales, ¿no? Nunca la ley, la ley de los diez mandamientos que incluye incluso el sábado, ¿no? Entonces es una idea errónea que se comete al tratar de interpretar, ¿no? Pero no nos vayamos como a esos extremos, sino como que a lo que dijo Jesús, este, eso, eso no es correcto. O sea, que con la muerte de Jesús sí se abolió una ley, pero no la ley moral, no los diez mandamientos. Porque como bien dijiste, Miguel, si eso hubiera sido posible, si eso hubiera pasado, pues de ahí en adelante las cosas hubiesen sido permitidas para cualquiera. O sea, podríamos hacer y deshacer lo que sea y no tendríamos culpa, porque ya no hay una ley que nos rija. Que ningún cristiano con sentido lógico y que estudia la Biblia va a creer eso. Porque la Biblia menciona que somos salvos por fe, por gracia, a través de la fe, pero nuestras obras deben de revelar esa calidad de fe. Por lo tanto, no hay que hacer cosas malas, no robar, no mentir, no matar, no adulterar. En resumen, guardar los diez mandamientos, por gracia, por amor de Jesús. Pero entonces, lo que sí fue clavado en la cruz, que sí fue abolido, eran esos sacrificios. Y el que se rasgara el velo del templo significaba que ya el acceso a Dios era como, Michelle, abierto, directo, inclusivo. Ya no habría que interceder a través de un sacerdote humano, ya no habría que llevar un animalito que ofreciera una sangre que era un símbolo. Ya ahora las cosas eran diferentes. ¡Guau! ¡Qué impresionante cuando uno comprende eso! Y quiere decirlo, amigos, que esta enseñanza pueda realmente conducirnos a un encuentro más cercano con Jesús. Estamos llegando al final de nuestro estudio y yo les quiero agradecer mucho por estar acá, por sus comentarios, su tiempo, por contarnos un poquito de ustedes. Michelle de Pauteno, Miguel de Nuevo Laredo, Paisano. Yo también soy de Tamaulipas. También. ¡Tamaulipas! Saludos a Tamaulipas, todos los municipios de Tamaulipas. Este, y hemos disfrutado y me gustaría únicamente invitarles para que, no sé, a manera de síntesis, a manera de comentarios finales, puedan ustedes mencionarnos lo que más les haya llamado la atención del estudio, del diálogo de esta ocasión. Ok. Bueno. En primer lugar, las mujeres. Este, bueno, a manera muy especial, yo siento que si Cristo Jesús hubiera dejado caer esa cruz, por, no sé, oye, es suficiente ya, me rindo, no quiero. Y me llama la atención, Cristo Jesús no dejó caer esa cruz, no dejó caer esa cruz por amor a nosotros, fue su amor, el amor a nosotros, el amor a cumplir la voluntad de su Padre, lo que lo orilló a ser siervo de siervos, chalán de chalanes, como lo diría, diría hace mucho tiempo, ¿no?, que fue el servidor de todo, todo. Y eso me llama la atención. El amor de Dios nunca se va a rendir. Y, pues, va a esperar hasta nuestra última decisión, ¿no?, hasta que nosotros estemos listos. Y qué triste será que nosotros no estemos dispuestos a aceptar su sacrificio. Después de todo lo que ella hizo, ¿verdad?, Jesús ya puso todo a la mesa, está servida para que estemos sentados con Él y disfrutemos de esa cena en el reino de los cielos. Que así sea, Miguel. Michelle. Claro, yo me quedo mucho con que debemos estar preparados para tomar decisiones difíciles. ¿Qué decisión difícil? A lo mejor Jesús entre sí, ¿no? No quiero poner palabras, ¿no? El saber que tenía que morir por algo que ni siquiera conocía, que ahora, pues, sí, ¿verdad? Entonces, para mí, me quedo con la presión, por ejemplo, que sentió la multitud. Ellos tuvieron que tomar una decisión. Ellos juzgaron al Salvador. Y, pues, salió la consecuencia, ¿no? Entonces, siempre estar ahí basados en nuestras convicciones, en lo correcto, en lo que hemos aprendido, en la ley de Dios. Entonces, pues, a ver que vamos a tener que llegar a circunstancias que van a pasar de nosotros, ¿no? Pero que debemos de pensar en que si Jesús puso todas las cosas por nosotros, ¿por qué nosotros no debemos hacerlo por Él? Ese amor incondicional es el motor que nos debe llevar a nosotros a seguir adelante, llevar a las personas, y todas las decisiones que tomemos, hacerlas conforme a su voluntad, y, pues, para servirle a Él. Si Él estuvo ahí para nosotros, ¿por qué nosotros no para Él? Y, en resumen, si Jesús no se salvó, fue para podernos salvar a nosotros. ¡Qué grande amor! Dios nos bendiga. Gracias, Héctor. Gracias, Michelle. Muchas gracias. Gracias, amigos. Queremos invitarles para que permanezcan con nosotros en estos episodios que estamos teniendo durante estos días, esta temporada del Evangelio de Marcos. Tenemos habilitada una línea especial para que ustedes puedan comunicarse con nosotros vía WhatsApp, vía llamada telefónica. Nos encantará saber de dónde nos escucha, en qué parte de la República Mexicana usted está, qué opina de nuestros programas, de estos materiales que estamos produciendo. Por favor, comuníquese al 826-161-2213. Díganos en qué parte se encuentra, qué piensa de nuestros programas, y comparta también alguna experiencia de cómo le ha servido estos programas. Hay algunos materiales que queremos también poner a disposición de cada uno de ustedes. Tenemos Biblias, por supuesto, el libro de libros que queremos regalar. Comuníquese con nosotros. Si usted necesita un ejemplar de las Sagradas Escrituras para estudiar más sobre el plan de salvación, mándenos un WhatsApp y le haremos llegar un ejemplar hasta su casa completamente gratis. Así mismo hay otros ejemplares que manejamos, un libro extraordinario traducido a más de 100 idiomas en todo el mundo, un clásico de clásicos, El Camino a Cristo. Una obra que le va a enseñar a usted cómo poder conocer a ese Jesús que dio su vida por usted. Y otro ejemplar también muy importante, titulado Rescatando Vidas. Todos completamente gratis. Solamente mándenos un mensaje al 826-161-2213 y comparta una experiencia de cuán bendecida ha sido usted, ha sido usted por estos programas. Mi nombre es Jorge Cavazos. Gracias por acompañarnos. Este fue el episodio número 12. Estaremos viéndonos en otra ocasión con la ayuda de Dios. Hasta pronto. Gracias.